¡Veloz como una gacela! En estas secciones he platicado de varias expresiones en las que se usan animales para insultar, pero también hay frases que nos hablan de las cualidades que tienen algunas especies y las usamos para halagar a alguien. Por ejemplo, veloz como una gacela. Esto se dice porque las gacelas, que son una de las especies de antílopes que viven en África, pueden alcanzar velocidades hasta de 97 kilómetros por hora. ¿Se imaginan? En cualquier autopista les pondrían una infracción por rebasar el límite de velocidad. Esta cualidad deshibe para escapar de sus depredadores naturales, como los leopardos. Pero desafortunadamente, el más temible es el ser humano. Hay gente que disfruta cazando a las gacelas y usan armas muy avanzadas para no fallar en sus tiros. Eso no me gusta. Las gacelas son además de veloces, muy bellas y elegantes. Como vemos, hay expresiones en las que podemos usar características positivas de los animales. No para molestar, sino para hacer sentir bien a una persona. ¿Qué les parece? C удallado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Cantera.